Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar ¿Por qué es mi vida mía así? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Malé vos me está haciendo? ¿Qué está faltando? ¿Qué es que te crees? ¿Yo me voy a enganchar con una chirola? No, no, no. ¿Cómo vamos a pensar eso? Pará, pará, pará. ¿Quién se cambió en el cuartito después de ustedes? ¡Ceci! ¡Ceci! ¡Vení cachito! Señor, oiga. Oiga, falta mucho para que lleguen los premios. Sí, abuela, falta más de media hora. ¿Por qué no se va a dar una vueltita, eh? Camina un poquito. Sí, sí, sí. Perdón, 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 eh. No, no, perdón. Ah, perdón, 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 eh, discúlpeme, discúlpeme, ¿sabes lo que pasa? No me puedo ir, porque es por Cábala que me quiero quedar, porque, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo este numerito, yo nunca le juzgué al 38, porque... A la danza. A la danza, justo, porque a mí no es mi número, no. El número mío es el 16, ahí es el... Yo, me pasa lo mismo en la ruleta, ¿sabes? Yo nunca le juzgué a la tercera docena, siempre, oiga, oiga, dígame, la gente, ¿a qué le juega la gente? Vamos, señor, abuela, abuela, ¿por qué no se corre un poquito? Sí, sí. Yo la he cuidado, por favor, con toda educación, por favor. Sí, perdónenme, perdónenme. ¿Cómo está la orden? Sí, sí, perdónenme, eh. Ah, me toca dar vuelto. No, discúlpeme, diciendo que déjame ir. Dejame, me falta mucho para que lleguen los premios. Falta, abuela, falta, les dije que falta. ¿Quién sigue? A ver este. Hola, Oso. Hola. Disculpame, si me hice un cachito tarde. Bastante, bastante tarde. No doy abasto, Inés. Tomá guaraná, mi amor, entonces. Hago lo que puedo. Que no es mucho, que no... Oye, si te da lo mismo romperme los quinotos por teléfono, ¿para qué me citaste acá? Perdóname, perdóname, tenés razón, perdóname. Lo que pasa es que no sé más qué hacer con Anita. ¿Qué pasó ahora? Primer día de clase, nos citaron en la escuela. Quieren hablar con los dos. ¿Con los dos? Sí. Gana de joder, Inés. Bueno, pero es que no fue idea mía, fue idea de la coordinadora del grupo. ¿Cuándo hay que ir? No sé, mi amor, ponés vos los horarios y yo convivo. A ver, la mañana me voy a ir. Gracias, mi amor. Te quiero. Primera y última vez en el año que voy. Te quiero. Mi amor, son estos los papeles que te dejo. Creo que sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, está todo. Escúchame, yo te daría un cafecito, pero la verdad que estoy un poquito apurada porque tengo que dar una silla. No, no se preocupe esa porque yo me estoy yendo. Bueno. ¿Sofi? Salió. No sé dónde, no me preguntes porque vos sabés que es igual que el padre, ¿no? Nunca se sabe bien por dónde andan. Usted está enterada, ¿no? ¿De qué, mi amor? De lo que pasa entre Sofí y yo. Serenémonos, serenémonos y aclaremos esto y todo despacio. Serenémonos la tarlipe, Albert. Sí, porque a mí me rompe soberanamente la pelota que me meta la mano en el bolsillo, viejo. Vos sabés lo que a mí me cuesta esto. No fui. No fui. A mí también me afanaron. ¿Cuántas veces? ¿Qué te van a afanar? Andá a meterle a otro ese cuento, muñejo. ¿Qué cuento? A revisarme, pelotudo. Basta, viejo. Basta. Vamos a aclararlo, vamos a hablarlo, vamos acá entre nosotros, vamos. ¿Qué pasa? Está bien. Está bien. Vamos a poner la cosa en claro, viejo, pero parece que acá todos sospecharán de mí ahora. ¿Entendés? Yo me siento para la mía, pero sí, me siento para la mía, porque sí, soy el único que está poniendo la cara en esto de acá, ¿eh? Dale. ¿Vos sabés lo que a mí me cuesta ganarme el mango, Albert? ¿Sabés lo que a mí me cuesta ganarme el mango? ¿O no? Sí, sí, Raúl. Sí, sí, sí. Dale, largá. ¿Qué? Fuiste vos, querida. Vos tuviste vos. Usted es la última que entró al vestuario. Ustedes son testigos. Ustedes son testigos. Fue la última. Nosotros salimos y entró ella. Vos entraste, muñeco. Hay que revisar. No, 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 yo no desconfío de vos. Yo no, yo te conozco. Él desconfía de vos. Revisar. No está dejando que revise. Si no te vas a comprometer, en serio, no te metas. No, está desconfiendo, me conoces de genacía, Alberto. Él que revise. Yo no desconfío de vos. Él tiene que revisar. Revisa bien. Todos los bodecillos. El de afuera también revisa, ¿eh? No tengo ni para volverle a mi casa. ¿Están contentos? ¿Están contentos? ¿Eh? ¿Por qué no se van todos bien a la mierda? ¡Ceci! 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 Parece que tarde o temprano, todas las mujeres que vienen a tu sodería se van mal. Déjame que te explique. A eso vine. A que me expliques qué clase de hombre sos. No sé qué daño hecho yo pa' merecer Esta cadena inaguantable de dolor Que cuando no te beso no puedo respirar Y siento que me ahogan Es la verdad